Y hacia allá vamos, me hubiera encantado estar personalmente. Josefina, ¿en la raza estás ahí? ¿Y estás acompañada por Francisco Machicote? ¿Puede ser que estoy viendo? Sí, te veo encima. ¡Uy, el papi! Están todos... No, es un lujo. Ya esto es robo, es robo. Qué lindo verlos. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Aquí están también no solo los jovencitos, sino los banduros. Levantame un poquito el retorno, por favor, Diego, porque lo estoy escuchando. Que muy bien. Ahora sí, perfecto. Pero aquí no solo están los nuevos, sino los veteranos también, como yo. ¿Cómo veteranos? Si no pasan ni los 50 siquiera, apenas. Con una buena cuenta siquiera, apenas. ¿Qué pasó? No, que se pisaran, seguir hablando. A ver, Diego, ahora tengo muy... Bueno, escuchame, no, perdón. Por favor, Diguito, necesito más volumen. Si no lo escucho... ¿Sabés qué? Yo me quería referir nada más a los 70 años que tenemos de vida y que todavía, y como es lógico y normal en la gente decente, hemos abordado un nombre por 70 años, encauzado por mi padre que la fundó a la empresa. Y por eso me acerqué yo al micrófono de quién es la sucesora de esto, que es Josefina. Para los que no saben, y yo saludé así porque los conozco mucho, se trata de Roberto Julio Larrás, quien es el que está hoy y que lo estamos viendo precisamente, acompañado por José y por Francisco. Alfredo, ¿cómo estás? Hay muy bajo el retorno y le estoy traduciendo a papá que te está mirando y que te está muy bien acompañado por Francisco y por mí. Me ofrecieron el otro día acompañarnos, la posibilidad de ir, pero teníamos el programa y de alguna manera quisimos hacernos presentes. Vos sabés cuánto nos apreciamos, cuánto valoramos todo lo que han hecho ustedes, la compañía que nos hicieron siempre, el año pasado tuve la dicha de poder estar ahí, bueno, este año se me complicó un poco, por esto que estamos haciendo. Por esto que estamos haciendo. Y siempre, siempre te hemos acompañado en las exposiciones, en Palermo, donde fuere, que nos acompañe, te hemos acompañado. Y somos una firma, si bien del interior, pero que ha ido creciendo a través de los años. Y en otras palabras, estamos muy felices de cumplir 70 años. 73. 73, me dice mi hija, y todavía estar, en el caso mío, de los veteranos presentes en la empresa y tengo una muy buena gente al frente luego de mí, empezando por mi hija, que es la continuadora, y el martillero Sebastián y Francisco. Don Sebastián Garaz, sí señor. Los dos, los dos, los dos, los dos rematan muy bien. Roberto, ¿no me pasás un cachito con Francisco y después cerramos con Josefina? ¿Puede ser? Sí, cómo no, ya voy. Saludos. Un abrazo, Roberto. Un abrazo, Roberto. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Vas amartizado también? El otro día nos vimos allá en el mercado. Sí, recibí tu invitación, con todo gusto. Espero que le hayas transmitido a José que la idea era ir. Pero bueno, el programa, la idea de poder... Estés acompañando, si bien no puede ser físicamente, pero bueno, siempre de alguna manera u otra nos está acompañando y un poco divulgando también lo que ocurre acá en la región, que bueno, fue muy castigada, hoy está un poco mejor y la gente tiene otro ánimo. Así que estamos con muchas ganas de trabajar y seguir adelante llegando a fin de año y arrancando con muchas ganas en el año próximo. Francisco, antes de pasarme con Josefina, decime qué cantidad de animales... A nosotros nos anunciaban 4.000 cabezas. ¿Van a tener 4.000 al final? ¿4.000 al final? Algunas tropas no se pudieron filmar porque la semana pasada bueno, llovió bastante acá lo que es la zona, en unos lugares precipitaciones de 130, 120, 100 milímetros, que la verdad que se hizo imposible entrar por los caminos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que se pudo filmar ahí unas 2.800 cabezas filmadas y tenemos unas 800 físicas, que la rural hoy la verdad que está rozagante de animales, muy buena calidad tenemos de todas las categorías, así que la verdad muy contentos, la gente nos ha acompañado acá en el almuerzo que justo se está desarrollando en este momento, muy alegre que gente que ha viajado de Córdoba, de Santa Fe, bueno, de Corrientes, de Buenos Aires, de muchos lugares y se ha hecho presente, si bien un lunes es un día un poco complicado para la semana, arrancando, muchos frigoríficos a veces se les complica, bueno, pero bueno, mucha gente ha estado presente, muchos llamados, muchos van a estar mirándolo, así que la verdad que muchas gracias, bueno, agradecemos a todos, a los remitentes como siempre, que confían, remate tras remate, que nos siguen dando una mano siempre. Francisco, si nos pasás con Josefina, te mando un abrazo grande, gracias. Gracias, y bueno, mucha suerte en el nuevo emprendimiento, la verdad que el mejor de los éxitos que ya, eso está asegurado, Alfredito, con vos y todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, José, una manera de poder acompañarlos, ustedes saben cuánto los quiero, y bueno, ahora se está asociando Verónica conmigo acá en esta aventura que estamos llevando adelante los dos, tratando de acercarlos también por esta pantalla, querida amiga pantalla también que tenemos con Chacra TV, ¿no? Así que solo decirte que estamos presentes y que nos da mucha alegría verlos y que les deseamos lo mejor para el día de hoy, ¿eh? Muchísimas gracias por esta atención que tuviste con nosotros, siempre estás presente, te recordamos todos los días y te vemos también con tu valioso aporte que le haces al campo a través de la difusión del productor ganadero, así que gracias, estamos con vientos nuevos de cambio, así que Dios quiera el año que viene sea de mayor éxito y de mayor crecimiento para el país. El año que viene a lo mejor podrán estar ahí transmitiendo en vivo desde allá. Ese va a ser nuestro anhelo y va a ser un gusto verlos y darles un abrazo. En tu caso te voy a dar un beso, si me permitís. Con todo gusto. No quiero faltar el respeto a nuestra mitad, no que te acompañe, pero bueno, te vamos a dar un beso. Te vamos a dar un beso. Un saludo para toda tu familia, nuevamente agradecerte estos minutos que tuvimos al aire, es nuestro debut en Chacra TV, así que estamos bautizados por vos. Cómo no, con Verónica Sermanco te mandamos un abrazo grandote a vos también. Yo seguí muy atenta a la conversación, pero no quería interrumpirlos, así que mucho gusto en conocerlos. De conocerte personalmente, pero me alegro mucho que las mujeres también tengamos el espacio. Acá sí, me la puso Norma esta señora que está acá al lado mío a propósito para controlarme. Hago lo mismo que en casa, obedezco, todo igualito, igualito. Roberto se ríe porque sabe de qué se trata. Y papá sí, ya es lechuza cascoteada, como dice él. Abrazo grandote, a disfrutar la vida. Abrazo a la verdad. Chau chicos, gracias, muy gentiles. Chau. 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 Chau.